Hola, 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 ¿cómo están mis amigos? Miren, tengo un problemita pequeño aquí en mi casa. A estas ventanas, estas ventanas se las puse ventanas de espejo. Si tú estás viendo de adentro para afuera, se ve muy bien, muy bien. Pero si tú quieres ver de afuera para adentro, no se ve nada. Te ves tú mismo, ni aunque te acerque a las ventanas, no puedes ver eso. Estoy con esta ventana abierta, veo lo que pasa afuera y de afuera para adentro no se ve nada. Pero los pobres pajaritos, como sigo yo con mis pajaritos, ¿verdad? Ellos piensan, ellos piensan que pueden volar ahí por la ventana. Nunca, pues no saben que es espejo, no saben que es nada. Y vienen tan rápido que chocan, chocan en la ventana. Y cuando voy a ver afuera, yo los encuentro medio moribundos o ya muertos o lo que sea. Ahorita, siempre se escucha que así ve, cuando alguien choca ahí. Ahorita escuché que chocó algo ahí, pero voy a ir a ver afuera. Ojalá no sea nada, porque si no, pobrecitos. Llegamos afuera. Bueno, aquí es donde se reproducen. Miren, como les estaba diciendo, ahí está la ventana. No se puede ver nada para adentro. Aunque acerque el teléfono, nada, no se puede ver nada para adentro. Se ve uno mismo. Hola. Se chocan acá y caen al piso. Caen muertos o medio moribundos. Pobrecitos. He encontrado muchos, muchos. Pero ahorita no se ve nada. Vamos a ver por este lado. Hasta la otra ventana. Hey, cuidado con el perro, eh. Lo va a morder a este perro. Mucho cuidado. Me alcanza la ventana. Ahí se puede ver que ellos vuelan y chocan en la ventana. Vaya, mire, ve. Tenía razón, aquí está, pobrecito. Pobrecito. Vamos a ver. Oh my God. Es un colibrí. Bueno, en diferentes países les dicen diferente, ¿no? En El Salvador le decimos gurrioncitos. Pero he escuchado que mucha gente le dice colibrí. Miren, ahí está. Hasta con la lengua de afuera quedó. Qué bonito. Todavía está. Todavía está blandito. Ni modo. Lo vamos a llevar para adentro para que lo vean los niños y después lo vamos a enterrar. Qué bonito estaba el animalito. Pobrecito. Pero ni modo que cambia estas ventanas. Si las cambio me va a costar mucho dinero. Vamos a ver. Ahí estoy. Hola. Hola, hola. Así que cuando no tengo espejo allá adentro, me voy aquí afuera a peinarme un poco. Ja, ja, mentiras. Bueno, aquí se reproducen y acá se mueren. Y miren, cuando vengan a la casa, cuidado con los perros porque este no muerde. Pero este que está acá, sí muerde. Kyo, 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 kyo. Kyo, kyo. Ahí están mis babies. Bueno, se me cuidan. Pasen buen día. Y si es primera vez que llegas a este canal, te pido que te suscribas. Y si te gusta, déjame un thumbs up, my friend. Un like. Gracias. Bye. Bye. Bye.